Pero lo más comentado de la noche no fueron precisamente los argumentos de los candidatos, sino la mosca que se posó por más de dos minutos sobre el cabello blanco del vicepresidente Pence. El insecto ha desbordado tendencias con miles de memes y reacciones en las redes sociales. El propio Joe Biden publicó una foto suya con un matamoscas pidiendo contribuciones para su campaña. Hasta el momento han vendido más de 35 mil matamoscas. ¡Gracias!